El comando de campaña Todo con Lionel de la provincia Espaillat realizó una concentración política en el polideportivo de la ciudad de Moca. Miles de simpatizantes, dirigentes de intermedios de comité de bases y sectores externos abarrotaron el centro deportivo en manifestación de apoyo a la aspiración del expresidente de la República, Lionel Fernández, de regresar al poder político de la República Dominicana en el periodo 2020-2024. Una fuerza inexpugnable. Hoy las encuestas nos colocan en primer lugar, de manera indiscutible. Pero no siempre fue así. Cuando iniciamos nuestra campaña presidencial por vez primera en el año de 1995, arrancamos con 15 mil pesos y una jipeta apretada. Nadie creía que podíamos ganar la selección. De mí se burlaban. Lo menos que decían era, ese es un pollito. Y bueno, con eso procuraban descalificarnos. Pero resulta que la maquinaria empezó a andar. Y al poco tiempo al pollito le decían que era un gallito. Y el gallito desarrolló la destreza de eso que los galleros llaman dar un golpe de bolsón. Y el gallito se convirtió en gallo. Y después de gallo tuvieron que llamarle el león. Y resulta que el león no soy yo. El león es el pueblo dominicano que reacciona a la mente cada vez que se le provoca y cada vez que se le quiera insulpar el ejercicio pleno de la democracia, la libertad y la justicia social. Y Boca ha sido siempre ese gran ejemplo. Boca ha sido siempre ese gran ejemplo. Lo decía el senador José Rafael Vargas. 1858. Se convoca la Asamblea Constituyente aquí en Boca bajo el liderazgo de un gran civilista, Benigno Filomenos Rojas. Para modificar la Constitución de 1854. La Asamblea Constituyente se reúne en Boca no para modificar la Constitución y permitir la reelección, sino que se modifica la Constitución de 1854 para garantizarle libertad, democracia y justicia a todo el pueblo dominicano. Y lo que se decidió en Boca en 1858 sigue vigente en la República Dominicana en el año 2019. Porque toda la paz, la estabilidad, el progreso, el bienestar de la República Dominicana depende del respeto a las reglas del juego, a las reglas del juego democrático establecidas en nuestra Constitución. Y por eso, para que no haya retroceso, sino que siempre haya progreso, decimos no hay marcha atrás. Para que en el próximo gobierno podamos ampliar a cuatro carriles la avenida Montcáceres, aquí en Boca, decimos no hay marcha atrás. Para instalar los acueductos de Cayetano, Germosén y otras localidades de aquí de la provincia, no hay marcha atrás. Para poder instalar la planta de tratamiento de aguas residuales y atender todo lo relativo al saneamiento ambiental y alcantarillado de Boca, decimos no hay marcha atrás. Para construir el polideportivo de Cayetano Germosén, no hay marcha atrás. En defensa de nuestra democracia, no hay marcha atrás. En defensa de la Constitución, no hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para el momento que vamos. En la concentración política en apoyo al precandidato del Partido de Liberación Dominicana, el senador de la provincia de España, José Rafael Vargas, y el diputado Carlos García, expresaron que no hay marcha atrás para lograr que el expresidente sea candidato y luego presidente de los dominicanos en el próximo proceso electoral. Gracias por ver el video. Y Lilith le dio paso en el año 82 a Francisco Gregorio Millín. Usted, presidente, en el año 2008 se reeligió porque le modificaron la Constitución de la República y ya usted podía reelegir con tan buena suerte que usted siempre gana y gana por encima del 50%. Pero miren qué pasó, miren el azar de la historia. Lilith, que era militar, que comenzó a sacar el gusanillo de la ambición, le hizo la vida imposible al líder del Partido Azul, a Gregorio Luperón. Impidió que Villini gobernara a tal punto, tal disgusto, tal traición, que Luperón tuvo que marcharse del país, cuasi exiliado. Y Villini tuvo que renunciar. Y entonces tomó la presidencia, el vicepresidente Alejandro Gózzi Gil, que tenía mano dura, pero no podía enfrentarse al carácter de Uribe Segeró, quien dos años más tarde vuelve a la presidencia de la República, con tan mala suerte que ya no es el mismo Lilith del 82. Es el Lilith de mano dura, es el Lilith que fusila a gente, es el Lilith que persigue a sus compañeros, es el Lilith que tiene mecanismo de calizaje por donde quiera, es el Lilith que tiene a todo el mundo controlado. Presidente, hemos vivido los últimos seis años de su persona y de su liderazgo. Y nosotros cada vez que vemos lo que usted ha pasado, nos recordamos de Luperón y nos recordamos de Villino. Y decimos, suerte de la estirpe de líder que tenemos, porque solamente un hombre de la prudencia, de la inteligencia, de Leonel Fernández, es capaz de sobreponerse, de levantarse. Y como el ave fénix, convertirse hoy en el nido de ganador para las próximas elecciones. Y miembro del Comité Político, doctor José Rafael Vargas, nuestro senador y coordinador de la Compaña. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy, junto a este batallón de compañeros y compañeras, que hoy nos acompañan, porque entienden que el doctor Leonel Fernández fue la única opción viable que tiene el partido de la Federación Dominicana para garantizar la retención del poder en el año 2020. Porque el doctor Leonel Fernández también es la garantía del respeto de la Constitución, a las normas, la institucionalidad y la democracia en la República Dominicana. Porque el compañero de Leonel Fernández es el día de la continuidad, del progreso y el desarrollo y el bienestar de todos los dominicanos. Es por eso que hoy decimos que es para adelante que vamos, no hay marcha atrás, porque en el año 2020, usted, doctor Leonel Fernández Reyna, será nuestro presidente. Sea bienvenido, presidente. Buenos días y muchas gracias. La palabra de la voz del compañero Carlos García, director operativo, coordinador operativo, el equipo que trabaja en la provincia de Suayán con el presidente Leonel Fernández. El equipo provincial que ustedes ven aquí, que son los que hacen... ¡Gracias!